Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bien, ya sabéis que este vídeo los viernes es en diferido y siempre hacemos un análisis de todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Evidentemente han salido varios titulares. Tema sanidad, el tema de la moción de censura de Vox y cómo se ha enterrado el Partido Popular. Vemos cómo el tema del toque de queda pues está avanzando a pasos agigantados. Y es más, os podría decir que el gobierno en el que estamos ahora inmersos, en este gobierno, pues ellos lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro en el sentido de los temas legales. Sabemos que existe la Constitución y luego existen otras leyes, evidentemente, que se amparan pues en lo que viene siendo la justicia, la real justicia. Otra cosa es que la justicia, pues bueno, la apliquen o no la apliquen como se debe de hacer. Ya sabéis que el lado estrecho para unos y el lado más ancho es para otros. Pero vemos sobre todo cómo están buscando la legalidad para que dé la sensación que en vez de ser una cosa sea la otra. Y esto entraña pues una serie de problemas. Sí, yo os cuento. Entraña una serie de problemas porque no estaría mejor que todo fuese excesivamente claro y que todo fuese de forma directa y que no nos dejen caer cosas a última hora, como está ocurriendo. Perdón, que hubiese un verdadero comité de expertos en todo lo que está pasando y que nos dijesen, bueno, este es el problema y estos son los planes. No. El problema realmente, la magnitud del problema, quizás está viviendo más en las calles, mucho más que lo que el gobierno tiene noción. De hecho, ya hemos visto en esta moción de censura como el 80% de los políticos hablan de ellos y el usted más y usted más que yo. Como si esto fuese el patio, un colegio. Han perdido todo contacto con la calle. Esto entraña serios problemas porque gobiernan para ellos mismos y detrás va el pueblo español. Sí, hoy vengo con mi bandera de España porque creo que ya va siendo hora, y hago un inciso con esto, ya va siendo hora que se le haga un poco de homenaje a esta bandera. A esta bandera que representa mucho. Esta bandera representa más que lo que viene siendo un trozo de tela con dos colores y un escudo. Representa muchísimo más. Hoy venimos en modo patriota. Estaría mejor que el gobierno nos dijese cuáles son las verdaderas intenciones, pero previo estudio de lo que está ocurriendo. Ya sabéis que el comité que hay ahora es un comité de espectros, simple y llanamente, porque no hay un comité de expertos. Y esto realmente entraña a que ciertas acciones se tomen un poco al azar. En un principio se le da competencia a las comunidades autónomas. Bueno, mejor dicho, en un principio el estado de alarma pues fue iniciativa del gobierno y luego que el primer estado de alarma lo vota, lo vota al partido Vox, luego ya no vota más y luego el Partido Popular y todos los demás partidos han ido votando para que esto se suceda en el tiempo. Estuvimos un periodo largo donde parece ser que ahora no ha remitido nada, sino que se ha multiplicado por mucho y no hay un plan de acción. Si no hay un plan de acción real y que luego se le pasa la competencia a la comunidad autónoma, es como que no saben qué hacer. Es echarle el tomate al otro y que el otro se coma el tomate. Pero cuando me interesa te quito el tomate y hago yo lo que tengo que hacer. Aquí vemos que ya sin hablar de la economía, sin hablar de las cifras de paro que hay, sino vemos que hay una indecisión absoluta de todo lo que está sucediendo en la calle y hay un gran desconocimiento. Sin ir más lejos nos encontramos en la calle la España real, la España que madruga, la verdadera España y los que ya han dejado de madrugar porque realmente no tienen trabajo. Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso. Simple y llanamente lo que me asombra es que les da igual. O sea, a este gobierno les da completamente igual lo que suceda o deje de suceder. Cierran una comunidad autónoma, quieren decretar toques de queda, pero yo ahora con mi ignorancia y sin ser un negacionista. Porque esto existe en la calle, sin ser negacionista, pero ¿por qué utilizan todo esto con tantos fines políticos? Yo creo que lo más sensato sería salir del atolladero lo más pronto posible, que salgamos de este bache que estamos teniendo, dado a que la segunda economía más perjudicada del mundo. Cuidado, no de Europa. Yo antes, hace unos días pensaba que era de Europa, lo tuve que comprobar y corroborar y no, no, estamos hablando de la segunda peor economía del mundo. Es decir, que nuestro crecimiento, no hay crecimiento, si aún estamos bajando, cayendo en picado. Claro, esta parte de entrañar una serie de problemas, entraña una serie de incógnitas cuestiones y malestares en la población. Es lógico, yo no puedo hablar por parte del gobierno ni por parte de la oposición. Yo hablo por la parte que me toca, que es la gente de la calle. Pues yo soy uno más, soy uno más como vosotros. Y veo que estamos en la fase del nada importa. Sí, el nada importa. El nada importa se puede transformar, si lo traducimos a nuestro lenguaje de la calle, no al lenguaje de este gobierno, es que no pasa nada. Somos unos números, somos un número de votantes, somos una masa a la que se tiene que redirigir hacia un lado y hacia otro, y creo que no se está acertando. Siendo crítico y sin colores políticos, sin colores políticos, simplemente crítico con la situación. Yo le preguntaría al gobierno, ¿por qué no se plantean ustedes de hacer un plan? Es decir, no que tengan un plan, sino ¿por qué no se lo plantean ya de una vez? Porque lo que no se puede es estar mareando a la gente, no se puede estar mareando a la población, y sobre todo cosas bastante locas, tontas, dispares, y que no tienen ningún sentido. De hecho, hemos visto como otros países de Europa, pues han podido tomar ciertas medidas, que hayan ido bien o hayan ido medio bien, pues han tenido un plan de choque, han tenido un plan para poder paliar lo que viene y lo que les ha venido y lo que nos está viniendo a todos. Estamos viendo cómo la vieja Europa va a sufrir una serie de infortunios muy potentes. Evidentemente hay economías que se van a beneficiar. La economía de China, pues se va a beneficiar. Sin ir más lejos, el otro día estuve haciendo pues un poco de lectura, de lectura sobre los países, ¿no? Los países, las grandes potencias, y me llamó poderosamente la atención. Una cosa, China exporta gente, o sea, hay gente que viene de China, aquí a España o a otras zonas de Europa, África, está muy llena de ciudadanos de China. Y aquí, cuando vienen estos señores, estas familias, porque vienen verdaderas familias, ellos traen consigo productos chinos. Traen productos chinos, nos venden productos chinos, pagan sus impuestos, eso sí es verdad, y luego los beneficios los envían a bancos chinos. Es decir, ese dinero circula muy poco en Europa, o mejor dicho, en España. Es una manera de tener una economía parasitaria, de que ahora nos venden todo. Yo creo que hasta esta bandera, hasta la fabricada en China, todo. Todo está fabricado en China, los móviles, este micrófono, que es una marca, una marca que no debería ser China, pero está fabricado en China. Además lo pone por aquí. En fin, todos los electrodomésticos llevan componentes de China, es decir, tenemos una economía parasitada, que aunque nos llevemos mal o bien con diferentes nacionalidades, incluida la China, o no queramos comprarles, ya van implícitas en nuestros aparatos electrónicos, su tecnología y todo lo que es el despiece de un electrodoméstico, de una tele, de una nevera, de un microondas, del aparato del wifi, de una cámara de fotos, aunque sean japoneses, da igual, no pasa nada. Ellos compran a China. Vemos que esta es la verdadera economía, la mejor economía, es decir, una economía parasitaria. Estamos parasitados por ellos y lo que nos queda, esto empezó, ¿os acordáis con lo del Made in China, Made in Shanghai, Made in Hong Kong? Uy, qué malo, qué producto más malo. No, ya han aprendido. Ya, bueno, tienen hasta secaderos de jamones, para los que sois españoles, sabéis lo que estoy hablando. Tienen secaderos de jamones y de chorizos y de quesos que se envían a China en contenedores, incluso en otras zonas de Europa, pero esto ya no sería China, y que se envían verdaderos contenedores inmensos en barcos para que se sequen allí y luego los vuelven a traer y nos los venden a nosotros y a alguna parte de Europa. Ellos han tenido un plan, han tenido el plan económico, lo han seguido muy bien, ha sido un plan muy silencioso, pero España no tiene absolutamente nada. Estamos en pelotas, no tenemos un plan, no tenemos nada de nada, no tenemos algo que nos podamos amparar en poder luchar contra esta crisis. No hay un plan de acción, no hay un plan sanitario, no hay un plan de nada. Evidentemente, algunos podemos pensar, o podréis pensar, vamos a la deriva. No, no, todo esto está pensado perfectamente y lo que se quiere es, desde las cenizas, reconstruir este país. Todo esto son reflexiones a modo de información, pero a modo reflexivo, a modo reflexivo de hagamos algo, hagamos algo, pensemos, porque esto, no sé. Hemos visto también la moción de censura, como esa España política cada vez está mucho más definida. Algunos me dijeron, Rafa, la política está cada vez más fragmentada. Y yo creo que no, yo creo que la política está más definida, está Vox y el resto. Con lo cual, cada vez está más claro hacia dónde van las derivas políticas en este país. Es Vox y el resto. Así que, os dejo esta reflexión, os dejo este pequeño análisis. Me gustaría que le estéis al like, porque me favorece a mí, y que comentéis. No sé, comentar aquí debajo lo que creáis que se debería de hacer o se pueda hacer si es que todavía estamos a tiempo. Esa es la cuestión. Por mi parte, nada más. Gracias por prestarme atención este pequeño ratito que os estoy ocupando vuestro tiempo. Nos veremos en el fin de semana. Estaremos por aquí, en algún directo, y charlaremos largo y tendido sobre todo esto, y haremos un buen análisis. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.